Nuevamente te dejo acá para que hagas screenshots, recuerda que los ingredientes se leen de mayor a menores, proporción. Esta es la segunda parte, vamos a empezar con los productos de Johnson Babies. Los productos de ellos para mí son un super sí, son indicados para bebés, son para niños, no contienen sulfatos, no contienen siliconas insolubles, tienen limpiadores suaves y gentiles y la mayoría de sus ingredientes provienen de origen natural, de origen vegetal. Entonces me gustan bastante, ustedes podrán por ahí ver algunos de los ingredientes químicos que traen, pero son la mayoría de origen natural. Aunque no diga aceite de coco, aceite de alguna otra cosa, pues por ejemplo sus limpiadores provienen de el coco. Entonces, ajá, a mí me encantan. Para niños yo preferiría los de Johnson Babies. Ahora vamos con los que son de, para mi bebé, estos productos tienen bastantes químicos, o sea, bastantes ingredientes químicos y también tienen nutrientes, aceites, que aunque están casi al final, la verdad tampoco los veo mal. Este es mi concepto como consumidora, vuelvo y repito. Y yo sí los utilizaría, pero si tuviese que elegir entre este y los de Johnson Babies, elegiría Johnson Babies, por supuesto. Ahora empezamos con Isabela. Tiene un limpiador suave, al igual que Valerina, pero ninguno de los dos los utilizaría para mis bebés, si en caso tuviese. O para mis niños no me gusta, la verdad, ninguno de estos dos. Para mi bebé acondicionador. El extracto de manzanilla no contiene siliconas insolubles, así que sí lo utilizaría. En cuanto a los geles, el moco de gorila no me gusta. No me llaman la atención sus ingredientes, no le vi nutrientes, ni aceites buenos, no me gusta. Entonces no lo usaría. Vamos con los productos. El Gran Aquí, o el Aquí, supermercado, tiene mucha más variedad de productos, según veo. Y eso que en Esmeralda siempre traen menos. Así que empecemos con Plus Bell. Plus Bell a mí me encanta, sobre todo el acondicionador. El shampoo sí que tiene un limpiador un poco más fuerte, pero tampoco es tan extremo. Entonces yo sí utilizaría el shampoo para una limpieza profunda. Y los acondicionadores los utilizaría todos, cualquiera de ellos, para hacer acondicionamiento o hasta co-wash también. Con este acondicionador de Kiyu, bueno, no le encontré tantos nutrientes. Algo como para beneficiar a mi cabello, así que no lo utilizaría, por eso. En cuanto a los productos shampoo de Renzel, creo que los utilizaría más para limpieza profunda. Aunque me gustó más el de coco. Contienen una larga lista de ingredientes también. Contienen proteínas, algunos extractos. Y lo usaría como limpieza profunda. Luego está este acondicionador de Valerina Detox. La verdad, creo que sí lo utilizaría porque contiene muchos extractos, a pesar de que tiene siliconas. Es muy económico y también viene mucha cantidad, así que pues acá hay otra opción. También está este shampoo de Botanic. Creo que por sus limpiadores, porque tiene sulfatos arriba y también en el medio, no lo utilizaría. Me resecaría mucho el cabello. El shampoo de manzanilla lo utilizaría para limpieza profunda. Este es un producto de la Kiyu. Neto de la Kiyu. Así que pues ahí está, estos productos de Banat. Antes yo había visto que unos de ellos estaban en la lista de productos para métodos Curly. En este caso, estos de aquí tienen aceites, tienen proteínas, no tienen siliconas insolubles. Y también contiene Panthenol. Entonces sí lo utilizaría. Utilizaría estos acondicionadores. En cuanto al shampoo, contiene un limpiador fuertecito. No parece contener siliconas insolubles. Contiene aceite de coco y proteína hidrolizada. De pronto, para las chicas que estén en transición, les vaya a servir muy bien. Vamos con los productos de la Kiyu. Estos dicen que tienen extractos naturales. Bueno, yo lo que pude identificar es la proteína hidrolizada, pero contiene un sulfato fuertecito. Entonces tal vez no lo utilizaría de forma regular. De pronto para hacer limpieza profunda. Y este acondicionador sí lo utilizaría. A diferencia de otros productos, creo que está mejor. Entonces sí lo utilizaría. Y por ese precio, claro que sí. Vamos con las cremas de peinada de Quinoe. Aunque estas tienen proteínas y contienen también algunos aceites, están muy al final. Y antes de ellos está el aceite mineral. Entonces por esa razón creo que no los utilizaría. En cuanto a este acondicionador de Perth, la verdad yo sí lo utilizaría. Tiene aceite de oliva, tiene aceite de aguacate. No contiene silicones insolubles. Es súper económico, viene en bastante cantidad. La verdad se lo utilizaría. Entonces para mí, bien. En cuanto al shampoo, este leí que tiene formaldehidos. Creo que pasaría de este producto. Ya que hay otros shampoos que podría utilizar por el mismo precio. Y también podría servirme. Entonces en esta ocasión el shampoo yo no creo que lo utilizaría en mi cabello. Con gel valescenses, yo ya he probado esta marca antes pero nunca la había analizado. El precio es relativamente económico comparándolo con otros productos para cabellos rizados. En cuanto al acondicionador, en esta línea sí tiene silicones solubles. También tiene silicones insolubles según Leo. Y algunos aceites y extractos. La verdad sí lo utilizaría, sí lo probaría. Es más, tengo muchas ganas de hacerlo. Y acá hay otro. Este es de coco. Este sería el indicado para los cabellos secos, para los cabellos afros o rizados. Aunque no son diseñados para este tipo de texturas, son diseñados para cabellos secos. Entonces creo que sí lo probaría. Pero acá el detalle va con la crema de peinar. Estaba muy tentada en comprarlo. Pero luego vi que tenía algunos parabenos. Y yo tengo miedito a este tipo de ingredientes. Tengo que informarme un poquito mejor. Pero no utilizaría esa crema de peinar. Más bien utilizaría esta. Yo ya la he usado y a mí me encantaba cuando estaba en la transición. Y es más, creo que sí tendría que escoger entre esos dos. Escogería esta. Curvas peligrosas porque no tiene los parabenos que tienen los otros productos. Y el acondicionador, igual manera. No le vi tantas siliconas. No tiene parafina líquida. Creo que funcionaría también en el cabello. De pronto para ser una marca comercial. Bien. Estos productos de Bioexpert. Yo los probé hace muchísimo tiempo. Y no me gustaron. Bueno, acá les dejo la lista de ingredientes que contiene. Bioexpert tiene bastantes tipos de productos. Aquí encuentras estos dos. Tiene un tipo de aceite que está casi al final de los ingredientes. No sé cuántos más deriven de lo natural. Pero acá les dejo. Ahora, Main Entail. Tiene un shampoo que es limpio para el método Curly. Pero el acondicionador no lo es. Este tiene dos tipos de parabenos. Yo no lo utilizaría solo por eso. Tendría que informarme un poco más sobre los parabenos, chicas. Los shampoos de Capitalis tienen algunos extractos. Tienen un sulfato que es un poco fuertecito. Tal vez para la limpieza del cabello afro. Y tienen un parabeno. Hay dos tipos de productos de Capitalis de shampoo en el aquí. Yo no los utilizaría en mi cabello. En cuanto a los productos de naturaleza y vida. Yo he probado la mascarilla y es una maravilla. Pero estos productos de aquí no me gustaron. Tienen cuatro tipos de parabenos. Me sorprendí muchísimo. Entonces, tiene mucha mala fama el parabeno. No sé por qué tiene tantos parabenos este producto. Aunque está en poca proporción porque están al final. Pero no los utilizaría. Los productos de abadía, ya hablé de ellos. Me encantó que no tuviesen nada de este tipo de ingredientes. Y los ingredientes, pues, tampoco lo refleja. Tienen sus extractos, sus aceites. Me gustan. Así que estos sí me los compraría para probarlos. Los productos de Nutrivela en Ecuador tienen bastante publicidad. Y yo había visto anteriormente la otra mascarilla. Esta recién la vi. Y tiene muchísimos aceites, muchísimos nutrientes. Pero también tiene siliconas. Y son las que empiezan la lista de ingredientes. Pero sí la probaría, la verdad. Sí la probaría. Esta es una nueva línea. Nunca la había visto. Se llama Simply Naturals. Y me llamó la atención que tiene muy poca cantidad de ingredientes químicos. Tiene sus extractos, sus aceites. La verdad sí lo utilizaría por el precio. Que es muy económico. Sí lo usaría. Y para terminar, hablemos de Pantene. Rizos definidos. Esta presentación en específico contiene extractos. Contiene aceites. Siliconas. Que solo logro identificar una. Y la verdad estaba bien. O sea, no está tan mal como yo pensé. Pensé que iba a ser pura silicona. Pero solo tiene una silicona que es lo que logro identificar. Y para mi opinión, sí lo utilizaría. No está tan mal como yo hubiese pensado. Así que, ahí está. Bueno, ¿qué es lo que está grabando? Bueno, gente. Ya estoy en casa. No me dejaron terminar de grabar. Me dijeron que no podía grabar. Que ya me tenían observada. Me sentí como una criminal. Igual, acá les voy a compartir las cosas que compré. Para que ustedes vean. En el día compré los productos de escala. Que los voy a probar en otro video. Vamos a hacer una reseña. Vamos a hacer una reseña de estos productos. Si encontré la mascarilla de almidón. Entonces, compré esa. Y en el aquí compré esta crema de peinar de óleo. Yo amaba la mascarilla. No estaba dentro de los productos de L'Oreal que había. Pero compré esta. Que esto les haya servido de información. Y nada, déjenme saber en los comentarios qué productos van a probar. Qué productos les gustaría probar. Y si les sirvió este video. Sobre todo para aquellas que siempre tienen esa duda. De qué productos utilizar en su cabello afo. En su cabello rizado. Productos que sean más económicos. Y bueno, acá está la lista. Espero que les guste. Nos vemos. Chao.